Eran cerca de las 2 del mediodía cuando un dispositivo de la Archancha y los bomberos se acercaban al número 25 de la avenida de Salis en Irún. Allí los vecinos habían alertado a la Archancha que hacía varios días que no veían a un vecino de 64 años de edad y que desde su vivienda salían fuertes olores. Minutos más tarde de las 2 se ha confirmado el fallecimiento de este vecino irunes. Me lo hemos llamado porque ya el olor era demasiado fuerte, había olores que no se podían ni soportar aquí en el bloque y pues de la casualidad que era el vecino que había fallecido, porque hacía dos semanas no lo veíamos, se conseguíamos con él aquí en el buzón cuando llegaba el cartero, era una persona muy solitario, amigos aquí, muy pocos, ni familia tenía él porque nunca venían a visitarlo y se echó de menos que no lo veíamos. Entonces claro hemos decidido ya llamarlo ya a la China, ha venido y han tirado la puerta y lo han encontrado sentado en la bañera y estaba muerto ahí. Otros vecinos por su parte no se habían dado cuenta de la situación. Pues coincido muy poco con él, no me he dado cuenta la verdad. Para poder entrar en la vivienda los bomberos han tenido que tirar la puerta. Pues nos han avisado que había una persona mayor que llevaba varios días sin contestar y que había un olor bastante fuerte en la vivienda y nada pues hemos accedido a ella y nos hemos encontrado con la persona muerta y nada más, nosotros no hemos hecho nada más. A las 4 de la tarde una furgoneta de Tavisa esperaba para trasladar el cadáver.